bueno amigos disculpen el vídeo pues se cortó ya tenía la memoria llena de la cámara y no me di cuenta bueno esta es la culminación del vídeo de que hay puertorriqueño así fue que quedó nuestro trabajo ya está aquí todo terminado esto para un bizcocho de cumpleaños lo hice de pastillaje y el próximo pues de mantequilla por fin como le dice y aquí le hice una rosa que las acabo de hacer todavía están un poco húmeda como se pueden ver en esta parte pero ya ella pues se seca prontamente si desean saber cómo se hacen las hojitas tengo un vídeo ya de haciendo una hoja en pastillaje el de las flores pues no lo he subido aún y los bordes pues utilice un molde que viene para hacer estos bordes que es más fácil y nos ahorra tiempo bueno amigos recuerden que la cocina es más fácil de lo que parece y solamente hay que dejar volar un poco nuestra imaginación y animarnos a crear cualquier cosa que queramos crear bueno amigos esto ha sido todo por hoy si le gustó este vídeo pulgar citos arriba si no está suscrito suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo